4. El arte del acecho y el desatino controlado. El desatino controlado es un no hacer, y como tal, forma parte del arte del acecho. Los cuatro pilares básicos para poder comprender y practicarlos son. La gente únicamente actúa. Ningún acto de nadie me importa. Mis propios actos no importan. El hombre no es sus actos. Nuestra realidad es en verdad una obra de teatro donde todos interpretamos un papel. Todo es un acto aún siendo un acto sincero. Si empezamos a ver las acciones de los demás como actuaciones la tensión hacia ellos se desvanece. Ningún acto importa y al mismo tiempo todo acto importa. La diferencia la marca nuestra gestión sobre realidades que otros diseñan. Si el resultado de nuestras acciones nos produce indiferencia y no esperamos recompensa por ellas, todo cambia, y nuestro mundo se transforma en un destino inmerso en un no hacer permanente. Un acto de desatino controlado o no hacer, sería una práctica tal que así. Elige una acción imposible, por ejemplo, buscar una piedra pintada de azul y amarillo, en medio de una montaña o una zona boscosa. Márcate un tiempo para encontrarla, tres horas. Pasado ese tiempo, te vas y te olvidas. El desatino controlado es creer que aparecerá, pero si no aparece nos da igual. Actuar como si de verdad fuéramos a encontrarla, y buscar con fervor por todas partes forma parte del acto del no hacer. Incluso preguntarle a la gente o pedirle que nos ayude a encontrarla, forma parte de este acto. El desatino controlado es un acto que debe ser practicado todos los días, a todas horas, y con cualquier acción que se desarrolle. Eso confirmará que nada importa de verdad. Tú eres mi desatino controlado. No importa que este vídeo nadie lo vea o escuche, es mi acción y la ejecuto, sin importar sus resultados. Pondré todo mi interés y empeño en su elaboración, como si fuera el último acto de mi vida. Gracias por ver el video.